Y ahora nos vamos a Norte de Santander, a la provincia de Pamplona. Allí la noticia del día tiene que ver con el CISBEN y el llamado que hace el Gobierno Nacional a las familias que pertenecían al CISBEN para que hagan nuevamente su inscripción. Don Isomara Niño, con las buenas tardes, cuéntenos cuál es la situación del CISBEN allí en Pamplona. Adelante. Buenas tardes, así es. El CISBEN ha caducado, por eso el Gobierno Nacional le ha dicho a las familias colombianas que deben nuevamente ser encuestadas. Para el caso de Pamplona se realizarán de manera digital 17.000 encuestas en los meses de febrero y marzo. El proceso será organizado e informarán a las familias el día en el que deberán recibir a los encuestadores con los siguientes documentos. Debe tener la información de los demás integrantes, tener los documentos originales si es posible, o al menos una fotocopia del documento de cada uno y tener adicionalmente también un recibo original de luz y un recibo de acueducto. Irán casa por casa en lo rural y en lo urbano. El proceso se realizará teniendo en cuenta los cambios en la población y por el retorno de colombianos del país venezolano. En ocho años han nacido niños, han ido personas, han fallecido, han cambiado de ciudad, ha llegado gente procedente de Venezuela por la situación que se vive allá. Entonces, por todas estas situaciones se hace necesaria, digamos, una actualización total. El procedimiento inicia desde cero y el actual perderá vigencia, por lo que es importante censarse de nuevo. Recordemos que el CISBEN es la plataforma que utiliza el gobierno nacional para entregar los beneficios del Estado en programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, en beneficios de salud, educación y vivienda. Me despido con esta información y les doy paso a ustedes en el centro de noticias. Les deseo una buena tarde.